Bueno, esta que sigue se llama Arunima, es el título del nuevo disco. Para llevarse este triste, las flores se nos van marchitando y es el dolor en el corazón que va acabando poquito a poco mi tumba. Nos vamos yendo hasta los huesos, la languidez y la enfermedad, es tu ausencia lo que yo lloro, mi piel. Ay, 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 ay. Y son las marcas en la espada, la misma historia contada ya, fue la huida californiana, el incendio. Y ni los ríos ayudan ya, ni maldecirme en la oscuridad Es mi dolor que va acabando mi tumba Ay ay ay. ¿Ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.